El goleador, mi amigo Patiño, que definición papá Si la verdad que si, gracias a Dios pude marcar un gol De por ahí un gol tranquilizador vamos a decirle Y contento por este bicampeonato Entraste como el mejor 9, lo agachaste al arquero y a gol adentro No, como sea nomás ya iba a ser el gol La verdad queríamos ganar este partido, ya queríamos el bicampeonato Fuimos con todo y bueno, gracias a Dios pudimos conseguir y bueno ahora disfrutar Vos sos consciente que estás en la historia de Olimpia con este bicampeonato Y que en días más una triple corona puede ser algo inédito en la historia del club Si, la verdad que si, estoy consciente, la verdad muy contento, orgulloso Esta felicidad la verdad que es única, estoy muy contento y bueno A festejar como se dice y bueno a dedicarle todo esto a toda mi familia A toda la familia y a toda la gente de Olimpia que tenemos todavía una más Vamos por una más A toda mi familia y a toda la hincha que siempre apoyó, que siempre estuvo con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!